Duermo con el cadenón bien puesto porque pienso en las noches que soñé su peso y porque el resto de cosas que importan se fueron contigo Me he cansado del primer puesto, ya no quiero ser mejor que el resto porque todas las cosas que importan se fueron contigo Mejor no me digas nada, ya no quiero más palabras acuérdate bien que me tienes, cuando quieras ven y acá no pasó nada Mejor dame otra calada, o párteme la cara, o miénteme y dime que me quieres que todo está bien, que no ha cambiado nada